¿Qué es la realidad que vivimos ahora? Como en la realidad que vivimos ahora, si no tienes dinero, no estás en nada. No tienes una casa, no puedes pagar las cosas que tú quieres, satisfacer tus necesidades. Entonces, pero no es tan importante eso, porque las cosas van y vienen, van y vienen, y entonces tú tienes que tener la voluntad de trabajar y hacer todo lo posible de ti y poner primero los gustos que tú tienes, las cosas que te hacen feliz, que antes obtener el dinero. Entonces, para mí lo más importante es las cosas que me gustan, realizarlas, y sentirme cómodo con lo que estoy haciendo, que ganar dinero en algo que es aburrido para mí. Gracias.